Y continuamos en Desafío Empresario, desarrollando el tema del día que tiene que ver con lo que está sucediendo con las restricciones a la compra de dólares y en general a toda moneda extranjera. Vamos a referirnos ahora, vamos a escuchar la opinión de un sociólogo que nos da su punto de vista sobre lo que está pasando en la sociedad argentina frente a este hecho. Los temores que hay frente a una posible recesión, una comparación que ha surcado la opinión pública en estos días con el 2001 y sobre todo la tendencia de resguardar los ahorros familiares o empresarios en dólares. El dólar es un refugio del ahorro de un cierto sector de clase media que debido a los traumas económicos que ha tenido nuestra economía siempre ha encontrado que una forma de ahorro más o menos conservadora, por así decir, y que no tiene demasiados riesgos y una tasa de rentabilidad más o menos sustentable es el dólar. Y eso fue demostrado en la historia argentina porque hay que recordar aquella famosa frase de Sigod en el año 80-81 cuando dijo que el que apuesta al dólar pierde o la frase de Eduardo Dualde que dice el que ahorró en dólares va a recibir dólares. Bueno, entonces, de alguna manera la sociedad argentina se acostumbró, inclusive por la misma dinámica, una parte de la clase media con capacidad de ahorro, hay que decirlo siempre a esto, a ahorrar en dólares. Frente a estas restricciones que se ponen desde el gobierno nacional debido a, básicamente, a la crisis internacional y a algunos compromisos que tiene que asumir el estado de pago de deuda en los próximos meses, la clase media reacciona desesperantemente o, digamos, un poco asusada por ciertos medios de comunicación, como vos bien lo señalás. La tendencia a atesorar en dólares es muy fuerte en nuestro país y frente a situaciones de inestabilidad aparece como el primer refugio para los ahorros. Pero fuera de esta necesidad, son pocos los sectores que necesitan de la moneda extranjera para sus operaciones comerciales. Sin embargo, las restricciones se instalan como un problema de toda la sociedad. Las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de las clases dominantes. Entonces, si las clases dominantes consiguen colocar en la agenda política un problema que pertenece a un sector de la sociedad y se lo instalan al conjunto de la sociedad, seguramente si lo instalan en la agenda y políticamente tiene resultado. El problema es el siguiente, que yo digo que no hay condiciones macroestructurales que puedan sacar, digamos, en este momento histórico, nacionales, condiciones de la estructura nacional, pero sí de manera internacional. O sea que nuestra economía no está en recesión, pero como nosotros, cualquier lector informado sabe que podemos entrar en recesión. También eso está en el horizonte de cualquier persona que reúne ciertos saberes. Y continuamos escuchando la opinión de Bonifacio, que es sociólogo aquí de Alto Valle, docente de la Facultad de General Roca de la Universidad Nacional del Comahue, sobre lo que puede significar cuando un conjunto social comienza a creer que tal situación subjetiva puede pasar a ser objetiva, desde el punto de vista de cómo se está comportando en general la sociedad frente a estas restricciones de compra de moneda extranjera. En una situación donde se crea una situación de incertidumbre, se puede crear una profecía autocumplida, que se llama. Esto es muy conocido en economía y en sociología. Si vos decís que algo no tiene valor, que algo va a andar mal y creás un clima de incertidumbre, seguramente se va a provocar esa situación socialmente. Lo que pasa es que eso tiene que ir acompañado de condiciones subjetivas y objetivas. Y se pueden crear esas condiciones subjetivas, pero mientras las tasas de consumo, los niveles de consumo y los niveles de recaudación del Estado no indican eso, o sea, los números objetivos no indican que hay una caída del consumo. Aunque sí, por ejemplo, apareció una nota preocupante hoy en Página 12, que cayó la producción de autos y la exportación de autos hacia Brasil. ¡Gracias!